Vamos a dialogar con el senador provincial por el departamento San Cristóbal, Felipe Miklik. Senador, ¿cómo le va? Andrés Batistela lo saluda y muchas gracias por atendernos. Andrés, buenos días, buenas tardes. Un gusto estar en contacto contigo y un saludo para todo el equipo, para toda la teleaudiencia. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, bien. Quería dejar un espacio para arrancar esta conversación, Felipe, en recuerdo de Miguel Lipschitz, hoy en el segundo día de duelo que ha decretado el gobierno provincial porque es una pérdida irreparable para su espacio político. Es una pérdida, primero en lo humano, por la persona que era Miguel Lipschitz, una persona afable, predispuesta, dada, con cercanía con la gente, con las instituciones, con los vecinos. Y lo vemos en todas las muestras de afecto de todo el pueblo de la provincia de Santa Fe. Y no es solamente una pérdida para el espacio político, ni siquiera para la política. Es una pérdida para la sociedad porque ha dejado un legado, una impronta, una forma de relacionarse a través de la gestión pública con la gente. Y lo vemos en las fotos, cuando está abrazado con un niño, con un joven, conversando, dialogando, una persona que no tenía malas intenciones, una persona sana, una persona sin maledad, y que siempre promovía el diálogo, asegurando los disensos o permitiendo los disensos, pero también buscando los consensos necesarios para, bueno, como lo hizo, gobernar para todos, sin discriminación, sin distinción, respetando la institucionalidad, respetando la independencia de poderes, respetando a quienes pensaban o distinto o disentían, respetando a los intendentes, a los presidentes comunales, a todos. La verdad que la figura de Miguel es una pérdida muy grande para toda la sociedad santafesina, y ya lo estamos extrañando, lo estamos sintiendo, su ausencia, que seguramente con el pasar de los días se va a notar mucho más, ¿no? Y ha dejado una gran obra para la ciudad de Rosario, cuando fue intendente, en la legislatura, cuando fue senador y fue uno de nuestros pares, y también como gobernador de la provincia, y ahora como presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, 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 sin duda. Felipe, ahora sí lo llevo a la actualidad de lo que tiene que ver con las medidas del gobierno provincial, porque estábamos repasando el comunicado de lo que es el comité de emergencia allí del departamento San Cristóbal, y bueno, tienen algunos reparos, estaba viendo principalmente en cuanto a lo económico, porque han aprobado unas leyes en legislatura para asistir a sectores que, por lo que dice el comunicado, no se están aplicando, senador. En primer lugar, duele y molestan las decisiones inconsultas y unilaterales del gobierno provincial, del gobernador Omar Perotti, que toma y que, bueno, ignora a los comités departamentales de lucha contra el COVID que se han conformado, que él mismo firmó un decreto, el 293 de 2020, y en su artículo 7 establece claramente la interacción con estos comités que los presiden los senadores y que lo integran intendentes, presidentes comunales y representantes de la sociedad civil y que han sido ignorados desde hace mucho tiempo y cada determinación que toma el gobernador la toma por sí mismo y hoy estamos viendo que tiene un gran rechazo este último decreto que lleva el número, creo que el 458 de este domingo, del corriente año, y que, por supuesto, no solamente tiene el rechazo de los intendentes, los presidentes comunales, concejales, de la Iglesia Católica, el rechazo de quienes representan los gimnasios, el rechazo de distintas actividades, y que, bueno, ahora están viendo, después de 48 horas, de reunirse con los comités de emergencia, de reunirse a través de las distintas plataformas con los intendentes y los presidentes comunales para rever las medidas, esto lo tendrían que haber hecho antes del domingo, ¿no? Y a todas luces nosotros estamos reclamando, primero, que las medidas no se pueden tomar sin conocer el territorio, sin consultar a quienes representan el territorio porque se cometen estos errores. La verdad que nosotros preferimos que los niños, los jóvenes, las familias o las personas que practican deportes estén en los clubes y no dispersos en distintos lugares de una localidad donde no hay protocolos, donde no hay control. Quienes somos creyentes y necesitamos hoy más que nunca estar más cerca de Dios, orar o concurrir a misa o tener la contención, es inadmisible que no se permita el funcionamiento de las distintas religiones, de los distintos cultos religiosos y por eso este rechazo de la Iglesia Católica y de otros cultos religiosos, pero tampoco el Gobierno ha tomado la decisión que nosotros venimos hace rato pidiéndole, primero, que asista a sectores que están muy perjudicados en el marco de la pandemia, ¿no? Nosotros hemos trabajado mucho la ley 14.009 que fue promulgada por el Ejecutivo, que fue acordada por el Ejecutivo pero nunca la reglamentó, entonces no la pone operativa, no la pone en marcha y prefiere seguir acumulando recursos y poniéndolo a plazo fijo en el banco, el Gobierno Provincial y no ayudando a sectores del turismo, a los jardines maternales, a los restaurantes, a los bares, a los hoteles, a las cabañas, a aquellos que tienen soportes de eventos, bueno, muchísimas actividades que son las más perjudicadas en la lucha contra la pandemia por estas medidas restrictivas que el Gobierno no ha querido nunca poner en marcha esta ley por desaveniencia entre ellos mismos, entre los ministros y demás, tienen los fondos, tienen los recursos suficientes, tienen la herramienta que la legislatura le ha brindado y hoy por ejemplo tenemos cortados los accesos desde esta mañana en la ciudad de Santa Fe donde hay manifestaciones desde la empresa de turismo que no le han dado respuesta a pesar de tener esta ley, o tampoco han transferido los montos a los municipios comunes, nosotros hemos votado en la legislatura 3.000 millones de pesos para asistir a los municipios comunes y solamente le han transferido el año pasado y lo que va este año, 900 millones, es el 30% el gobernador Perotti prefiere seguir acumulando recursos y poniéndolos para tener una renta financiera como plazo fijo en el banco y no ayudando a los sectores muy desprotegidos y que la están pasando mal. Esto es lo que nosotros estamos reclamando y por eso no hay duda este rechazo y esta actitud de disentir con estas nuevas restricciones que ha tomado en forma unilateral y en consulta. Ahora Felipe, estoy absolutamente de acuerdo con lo de la asistencia económica, con la otra parte tengo algunas dudas porque si uno se pone a escuchar a cada uno de los sectores que lamentablemente se ve perjudicado, gimnasios, gastronómicos, los cultos religiosos, no en lo económico pero sí de otra manera, todos dicen nuestra actividad no contagia y si nos dejamos llevar por eso Felipe, parece que ninguna actividad contagia, no sé si me entiende a lo que voy, es que no tenemos datos concretos de qué contagia y qué no. Por eso que tendría que estar interactuando y así lo establece el artículo 7 del decreto que el mismo gobernador Perotti firmó para creando los comités de emergencia y la verdad que nos ignora totalmente. Digo, es cierto, no se puede aseverar tal cual vos lo decís pero también no hay información ni se puede constatar claramente de que en esos lugares estén los contagios, porque si se respetan los protocolos y si se pretende que los municipios y comunas sean de alguna forma el ente contralor y que esté supervisando, se necesita la asistencia desde lo económico, lo financiero y un trabajo conjunto. Yo lo dije el primer día, solamente podemos vencer a la pandemia o podemos responder a la pandemia si estamos organizados trabajando en conjunto y escuchándonos. El gobierno toma decisiones y a las 48 horas de haberla tomado este domingo está dando marcha atrás y ahora sí buscando la opinión de los legisladores, senadores, diputados, de los presidentes comunales, de los intendentes, cosa que tendría que haber hecho antes. Pero a todas luces, las medidas que se toman no son las mismas que se necesitan para una gran ciudad y las mismas medidas, tomarlas para un pequeño pueblo alejado de los centros urbanos. Digo, son cuestiones que hay que dialogar, hay que charlar y que después de intercambiar opiniones hay que tomarlas en conjunto. Claro. ¿Cuál es la situación, senadores, en las localidades de Ceres y San Guillermo? Porque había una suerte de desacato al decreto provincial. No, no, son cuestiones que han trascendido en los medios periodísticos y demás. El decreto que firmó el gobernador está vigente en todo el territorio provincial. Lo que nosotros hemos manifestado y con los intendentes y presidentes comunales, después de la reunión que hemos tenido el domingo, claramente que disentimos con las medidas tomadas y que pedimos que se revean las mismas y que se tomen de acuerdo a la opinión que pueda acercar un intendente o un presidente comunal. Cosa que hoy se va a hacer en horas de la tarde, en pocas horas más, y es lo que se tendría que haber hecho antes del decreto del domingo. Claro, clarito. ¿Cuál es su opinión sobre la vacunación en la provincia de Amiclín? Que tiene que ser más homogénea. Esto es una contradicción. Han decidido vacunar en mayor cantidad a la población objetivo en los grandes centros urbanos y ahora las restricciones vienen hacia el interior porque hemos tenido un crecimiento. Ahora hay una meseta en buena hora porque todo el mundo está tratando de cuidarse y de no contraer el virus. Pero la verdad que nosotros venimos pidiendo una vacunación de la población objetivo más homogénea, más uniforme y que no haya diferencias en lo que es la aplicación de la vacuna en un departamento con respecto a otro. La verdad que nosotros veníamos atrasados. Hemos charlado esto con la ministra Martorano. La ministra Martorano es una ministra que escucha, que permanentemente estamos intercambiando opiniones y esto se ha ido revirtiendo. Pero necesitamos más testeos, más vacunas y que reitero, la aplicación de las mismas sea homogénea en toda la provincia. Clarísimo. Senador, le agradecemos como siempre por su tiempo con Agencia DERFI y Canal 5 y la seguimos en cualquier momento. Gracias, Andrés. Que tengan buen día. Gracias por este contacto. Chau, chau. El senador provincial Felipe Mikli, representante del departamento San Cristóbal de la Unión Cívica Radical dentro del Frente Progresista Cívico y Social.